Hola que tal, mi nombre es Roberto Suárez y les voy a cantar una canción que lleva por nombre Leña de Pirul. Para darme la queja, que te ha ido muy mal, con lágrimas te advertí, solo te van a engañar. Y oides fracaso en fracaso, mencionas mi nombre y eso me hace llorar. ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me largues? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre Leña de Pirul, que no sirves ni parder, no más para hacer llorar.